¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Aquí le agradecemos a todos ustedes que hayan venido a vernos a nosotros. Esperamos que disfruten mucho este día y que disfruten la fiesta. Al fin todos somos iguales, al fin todos podemos tener los mismos derechos. Les queremos dar las gracias por estar con nosotros acá y por ser parte de nuestra vida en este día tan importante para nosotros. Todos ustedes nos conocen de hace muchos años. El día 22 de noviembre cumplimos 24 años de estar juntos. Pero muchos de ustedes nos conocen como nosotros nos conocimos. Nosotros vivíamos los dos en New Jersey. Coincidencia que vinimos los dos a Miami Beach a pasar unas vacaciones. Una coincidencia del destino. No sabíamos qué estaba pasando. Yo fui a la playa, él fue a la playa y los dos nos conocimos ese día. Coincidencia fue algo del destino porque vinimos en el mismo vuelo. Diferentes días pero en el mismo avión. Y rentamos en la misma agencia de carros. Algo muy único. Es extraño que eso pase en una persona. Pasamos unos días juntos. Después se fue a New Jersey. Yo regresé a New Jersey. Y después de eso seguimos nuestra relación. Lo que ha crecido durante todos estos años. Y como ven, 24 años después, aquí estamos. Después que llegamos a New Jersey, volvimos a empezar a trabajar y empezamos a salir. Como a los dos años de estar saliendo, tuvimos que volver acá. En marzo del 94. Y a los tres meses Eutimio regresó. Ya consiguió también trabajo acá. Aparte queríamos que el weather de allá era muy frío. Y nosotros nos gustaba más Miami. Lo encontramos muy bonito. Y quisimos mejor hacer la familia acá. Juntos, creciendo cada vez más, uniéndose la pareja cada vez más, entendiéndose cada vez más. Porque todos estos años han sido de eso. De para arriba hacia abajo, como toda pareja. A ver quién empuja a quién en la silla de ruedas. Gracias por todos estos años que me has dado. Por estar junto. Por los buenos ratos, los malos ratos, por todos. Eutimio, yo sé que conmigo vas a tener seguridad. Y no vas a tener que preocuparte de no saber dónde queda el norte o el sur. El este o el oeste. Yo siempre te voy a guiar. Y tú me vas a guiar. Gracias. Te quiero mucho. Es lo único que te puedo decir en este día. Este día ha sido un día maravilloso para nosotros. Que podemos unir nuestras vidas. Te quiero mucho. Eres la persona más importante de mi vida. Estoy muy feliz de estar contigo día a día. Y quiero seguir así. Gracias, amor. Gracias. Gracias. Bueno, ahora que estamos casados quisiera que tú hicieras la cama. Ya estoy cansado de hacer la cama yo siempre. Otra cosa que me gustaría es que no camines de medias en la casa. Y que por favor dejes de pelear. Ok. Y otra cosa que quería decirte, por favor. Porque vamos a hacer muchos, muchos, muchos años más. Que te vuelvas un poquito más organizado. Que no dejes las cosas tan regadas. Que eso mata a uno todo el día recogiendo aquí y allá. Aprende a lavar. Porque ya estoy cansado de lavar también. Pero lo más importante es que hagas la cama. Y que camines sin medias en la casa. Y que camines sin medias en la casa.